Hola como están? Bueno en el video de hoy vamos a ver como entrenar a una persona que inicia la lucha de brazos pero en su casa así que vean los ejercicios que vamos a realizar y estén muy atentos y pendientes Pues de antemano muchas gracias por sus comentarios a todos, aquí estamos Raquel y su servidor de Arran Guerra en esta serie de entrenamiento para Raquel, la verdad es que estamos muy contentos porque pues ha tenido más impacto positivo del que habíamos nosotros percibido o pensado en algún momento que iba a tener, nos han contactado gente por diferentes redes sociales que en este caso pues la de Rechinisblue de Instagram, le están haciendo preguntas relacionadas a nutrición y como va con su entrenamiento hasta cuestiones de su dedo chiquito y a mi pues me ha dado bastante gusto porque pues ahí me comentan, me envían en mi página de Facebook Alan Guerra W, me contactan y me inscriben diferentes dudas, entonces pues siéntense con la libertad de comentarlos aquí abajo en el video pues vamos a ver si tienen alguna duda importante y si tienen algo que le interese a mucha gente pues podemos hacer un video relacionado a eso entonces bueno espero estén al pendiente y pues que onda Raquel, como te has sentido? nada bien, todo bien, vamos a darle ok bueno, vamos aquí abajo, ustedes a lo mejor no se alcanzan a ver ahí por la toma pero tengo algunos aditamentos que normalmente pues yo entreno en forma de cuando voy calentando, rehabilitando pero esta Rechin como es apenas principiante, bueno pues va a empezar con unas cosas que todavía no sabe porque lo único que hemos visto son cosas y técnicas en la mesa de vencidas, en la mesa de lucha de brazos pero no hemos visto algunos aditamentos y como fortalecer el gimnasio con ligas, este, diferentes ángulos entonces bueno, esto que vamos a ver a continuación bueno, pues me gustaría saber primero que nada, a ver Raquel, tu que esperas? como te imaginas que es esto? la verdad es que no tengo la menor idea, pero anteriormente yo he ido al gimnasio contigo y lo veía de lejos haciendo ejercicios raros y yo, pues, bah, o sea, ahora entiendo que no son raros, que tienen una, pues un objeto, no? pero pues, nada, espero que todo me salga bien, la verdad, no espero nada más no estar tan adolorida que sé que sí lo voy a estar, pero no pasa nada, para eso estamos bueno, pues así exactamente lo que yo, ella pensaba, si pensan todos en el gimnasio cuando ven a alguien que entrena la lucha de brazos, que hacemos ejercicios raros de achoa y memes y todo eso, pero la verdad es que no saben cómo es lo que entrenamos a veces hasta parece que lo estamos haciendo mal, de acuerdo a lo que ellos piensan que es correcto en el gimnasio pero es totalmente diferente a otra cosa, ya cuando se vengan a la lucha de brazos y hay una mesa y se trata de hacer fuerza, pues es bien, bien diferente toda la fuerza que nosotros tenemos aquí en el antebrazo y en estas partes con lo primero que vamos a iniciar es algo bien sencillo, a lo mejor ahí le voy a cortar algunos pedazos en el video para que no vean todo cuando le estoy quitando y poniendo pesos pero la idea y concepto es este, es bien importante, antes de empezar su rutina hay que calentar todo, hay que calentar todo el cuerpo cosa que ya hicimos cosa que ya hicimos, pero de todos modos les voy a decir algunas cosas que son importantes que calienten, que muchas veces no les damos la importancia que se merecen que por ejemplo, una de las más importantes es el cuello entonces, gírenlo, calientenlo un buen rato, hagan repeticiones en diferentes ángulos para un lado, para el otro, acuéstenlo, para arriba y para abajo porque como nosotros, este, tensamos mucho el cuerpo es muy fácil que te lesiones aquí, por el trapecho, por el cuello, como si lo miras mal pero es muchas veces por no calentar correctamente al mismo tiempo, calienten bien los hombros, giren sus brazos su cuerpo también, porque en esta parte de la espalda baja, en la parte baja de todo el tronco, se generan muchos esfuerzos al momento de pivotear inclinarse un poco, etcétera si van a meterle mucho peso, recuerden utilizar el cinto porque, no saben, a toda la gente que conozco que se han lastimado la espalda tratando de cagar pesos, o mucho peso, pesos pesados aunque sea redundante pero, entonces cuídense bien, cuídense bien toda esta parte, de hecho aquí nosotros tenemos el cinto de entrenamiento yo tengo cinto pero tengo faja la necesito, pero no, verdad después lo vamos a hacer con más peso ahorita, como es la primera vez que Rachel va a hacer esto pues le vamos a dar un peso ligero peso ligero ok entonces, recuerden si ustedes, en su casa quieren hacerlo con más peso están en su libertad pero hay que empezar de poquito a poquito no vayan a querer, este, de repente subir mucho el peso porque se pueden lesionar entonces, poco a poco porque también son movimientos que no tenemos en el brazo muy acostumbrados y pues, nos puede costar un poquito de trabajo recuperarnos si nos lesionamos bueno, con lo primero que vamos a empezar es con la liga es una liga de entrenamiento es una liga que mide dos metros de longitud 200 milímetros está un poco dura para un principiante pero de todos modos queremos que se tense mucho vamos a empezar a trabajar lo que son los ángulos de la lucha de brazos que son entre 100 y 30 grados siempre estamos, este haciendo fuerza y tensión a 90 grados principalmente pero como ahorita estamos empezando queremos fortalecer todo el recorrido de la lucha de brazos desde la parte defensiva hasta la parte ofensiva entonces aquí no van a alcanzar a ver pero yo la voy a pisar la liga dependiendo de la longitud y la tensión que yo quiera entonces aquí la estoy pisando y luego simplemente empiezo a hacer repeticiones si se fijan ahorita aquí son 90 grados entonces te voy a bajar hasta 100 que yo no estoy haciendo tensión y lo voy a subir hasta 30 grados aproximadamente aquí ok, entonces si se fijan estoy haciendo como si estuviera haciendo vices normal en el gimnasio pero con una forma más controlada y cada vez las ligadas recomiendo porque empiezan desde cero tensión y luego se empieza a tensar, tensar, tensar y aquí ya está haciendo un chorro de tensión vamos a hacer que Raquel lo haga a ver como se siente eso no levantes tanto amor si la sientes muy dura para ella es algo duro de hecho vamos a hacer una modificación entonces cuando ustedes quieren empezar con menos peso y en esta ocasión pues la liga verde se le hizo un poco pesada a Rachel la verdad es que si está tensa si está muy dura porque es con la que entreno yo vamos a utilizar estos aditamentos estas ligas que les recomendé en el video pasado por acá abajo les voy a dejar el link el link y de todos modos si no vieron el video pasado se los voy a poner aquí arriba entonces la idea es la pisas a la altura que quieras y empiezas a hacer bíceps ya a ver hay que saber que se tienta un poquito más no más o menos ok bueno entonces 100 grados y lo subes hasta eso muy bien controlado vale quiero que se vea ahí la tensión si se está tensando el bíceps tenso también es importante aquí en el antebrazo ok muy bien vamos a hacer repeticiones de 12 ¿cuántas llevas Rachel? no sé ok lleva 3 4 5 y luego cambiamos de brazo ok 100 pasamos por 90 y lo apretamos casi todo el ángulo del brazo nunca dejando de hacer tensión ¿cómo sientes ese peso Rachel? siento que a lo mejor puedo pesar más ok la puedes tensar un poquito más ay ah no pero la estoy agotando bien entonces una de las ventajas de esto es que tú mismo la puedes tensar ¿verdad? con la longitud que te queda como es una liga pues haces más presión y la empiezas a levantar salud ok bueno vamos a hacer lo mismo pero ahora vamos a trabajar lo que es el martillo haciendo un ángulo exactamente así igual baja un poquito más hasta 100 grados y subes bien ahora con el otro brazo ok muy bien bueno este es si se fijan son dos ejercicios ahora vamos a ponerle un poquito más de complicación vamos a hacer que Rachel trabaje tanto su bíceps como su rotador ahora vamos a hacer lo mismo pero utilizando un poquito la pronación y el bíceps igual que hace rato pero vamos a agregar un nivel más de complejidad agregando agregando el pronador vamos a subir vamos a agarrar la liga de esta manera si se fijan yo siempre tengo que hacer tensión en este ángulo que es como si me estuvieran atacando el pronador es algo bien crítico en las vencidas en la lucha de brazos entonces desde 100 grados yo lo empiezo a subir hasta 60 y cuando esté en este punto empiezo a rotar y regreso y bajo ok a ver Rachel vamos a ver la mano un poquito para el otro lado eso tengo su palma hacia dentro de su cuerpo que va su palma hacia dentro aquí giras exactamente te desenrollas ahora si y luego vuelves a bajar y la mano siempre hay que tenerla un poquito para para adentro eso así parece un ejercicio muy sencillo pero la verdad es que todo el tiempo estar recibiendo la tensión sobre todo en el pronador te empiezas a desgastar que es algo muy que se asemeja a la lucha de brazos porque en la mesa pues siempre estás haciendo tensión y siempre están atacando el pronador mayoritariamente ok ok vamos a cambiar de brazo si no si a ver como lo siente Rachel como lo está sintiendo está difícil o está fácil está difícil o lo enseño por qué si está medio complicado bueno porque son ejercicios que no estás acostumbrado a hacer normalmente principalmente al principio cuesta un poco de trabajo porque ya son ejercicios compuestos estamos trabajando un ejercicio tanto concéntrico como encéntrico y hasta cierto punto estático porque lo estamos haciendo controlado entonces aquí estamos bajando de manera controlada recibiendo toda la tensión y estamos trabajando el pronador ok bueno el último ejercicio de esta parte porque esta sesión la vamos a a dividir en dos va a ser lo mismo pero vamos a trabajar ahora el chupinador que es lo que vamos a hacer bueno con la misma liga la tensamos vamos a tomar la liga así aquí estoy utilizando a 90 grados estoy utilizando mi bíceps y mi martillo mi bíceps y mi braqueo radial al subir y luego hago un movimiento de supinación como si estuviera defendiendo Cook luego voy a dejar de hacer la supinación voy a regresar controlado y voy a bajar esa va a ser una y todo el tiempo hay que hacer esto porque cuando estamos en la lucha de brazos pues es lo que sea o no o sea jala tantito back pressure y luego te mete rápido o sea todas las veces en un solo movimiento pero ese es el principio ya de que hacerlo bien fuerte entonces vamos a empezar igual con un peso ligero y vamos a ir incrementando normalmente todos estos ejercicios se los recomiendo que los hagan cuando van iniciando tienen que hacerlos tres veces por semana cinco series de doce repeticiones un verso y un brazo alternando piso como si fuera un martillo empiezo como si fuera un martillo y luego es cuando hago esto ¿no? entonces ¿más debajo? si entonces la levantas la levantas y luego supinas eso y luego regresas y luego bajas eso es una entonces están ahí trabajando el martillo y la supinación ya sé cómo lo sientes me duele pero por el dedo ah ok entonces bueno de todos modos este para cómo trabajar el antebrazo les voy a dejar aquí arribita un enlace para que vayan a ver un video que hice hace mucho y está bastante interesante de todos modos también se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo vean y comenten con esto acabamos la primera parte del entrenamiento en casa que la verdad es algo bien sencillo y parece que está muy fácil pero pues si está cansado ¿verdad Rachel? si está cansado y está retador he intentado hacerlo tres veces por semana yo por ahí también voy a estar subiendo historias de mis entrenamientos para que vean que si los hago entonces pues la verdad es que estas tensiones que parecen básicas pues son bastante fundamentales y críticas al inicio sobre todo porque se trata de formar cierta fuerza en los ligamentos tendones y fortalecer también la articulación entonces como estás haciendo todo el movimiento controlado y recibiendo todo el peso tanto en tu pronador y supinador pues vas a estimular bastante el desarrollo de eso nos vemos hasta pronto y si les gustó suscríbanse denos like y pues nos esperamos ahí comenten saludos adiós amigos saludos saludos